Último bloque amigos de Desayunos Informales y seguimos avanzando en otras noticias importantes de los últimos días. Comenzó a discutirse a nivel parlamentario, se los decíamos antes de la pausa, esta propuesta del senador Jorge Gandini del pase verde, Leo. Sí, un pase verde que significaría que las personas que están plenamente vacunadas puedan participar de algunas actividades sociales, culturales, deportivas, de distinta índole. Lo propuso ayer en la comisión del Senado que analiza el devenir de la pandemia el senador Jorge Gandini. Él mismo dijo que es una propuesta polémica. Vamos a estar hablando con Gandini justamente de esta propuesta. Bienvenido, senador. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buen día, bienvenido. ¿En qué consiste exactamente el pase verde que se propone? Bueno, primero consiste en que en esta comisión de seguimiento, que tiene como objetivo buscar acuerdos, dialogar para encontrar acuerdos, analicemos estos temas que se nos vienen. Ahí hay dos temas que son parecidos pero son diferentes. Por un lado, el pasaporte verde, que es aquel que permite circular entre países con la vacunación. Y ahí el GACH nos había dejado un poco la tarea porque el mundo va en un sentido que nos puede complicar. Hay países desarrollados que producen vacunas que están empezando a aceptar ingresar a sus territorios sin hacer cuarentena y sin el PCR, siempre que se esté vacunado con sus vacunas. En el caso de Estados Unidos o Moderna, Pfizer o Janssen. Europa analiza lo mismo. Nosotros tenemos que procurar que el mundo se organice permitiendo la circulación de aquellos que están inmunizados con las vacunas que fueron aprobadas por OMS. Ese es un tema. Y eso requiere negociación desde el Poder Ejecutivo y respaldo desde el Parlamento. Después está el llamado pase verde, el Green Pass o el pase libre, que es aquel que permite acceder a determinados lugares o actividades siempre que se esté vacunado con los 14 días, es decir, con la inmunidad. Y eso se puede acreditar con la aplicación que tenemos en el celular. Dentro de dos meses, julio, capaz que agosto, todas las personas que se hayan querido vacunar van a estar vacunadas. Hoy todavía no es así. Hay gente que se quiere vacunar, pero no ha podido. Pero cuando esto se supere y todos tengan la inmunidad, dos millones, dos millones y cien mil personas, con el dato que tenemos hoy, vamos a tener ahí una masa de población con aptitud para movilizarse más. Y por lo tanto tenemos que generar un mecanismo que dé garantías, que permita abrir más la economía. Es decir, yo creo que en esas condiciones es más fácil para que haya vuelva en los teatros, en los cines, en los eventos, el fútbol, el básquetbol, se habla en los gimnasios, se circule más, pero eso requiere esa garantía. Sin duda que sería así, pero también inmediatamente, ya se lo habrán dicho, está el otro argumento. Yo no me vacuné porque no es obligatorio y tengo el mismo derecho de ir al estadio que el que se vacunó. Bueno, los que van al estadio tienen el derecho de estar tranquilos de que todas las personas que están allí están como él, vacunadas. Y eso es lo que permite. ¿Y cómo fijamos el límite, la raza entre esos dos derechos? Primera cosa, no va a ser esta el único mecanismo. El Poder Ejecutivo está trabajando el tema, lo tiene encomendado el doctor Nicolás Martinelli, hay una comisión interministerial y hay tecnología a disposición que va a incorporar seguramente otros mecanismos. Lo que está claro es que aquel que en el ejercicio de su libertad no quiso vacunarse porque no es obligatorio, también debe aceptar que hay otras actividades que requieren la protección. Ahí vamos a tener que fortalecer, por eso lo tenemos en la comisión, el derecho de admisión. Aquí no estamos prohibiéndole a nadie, pero estamos diciendo que con estas condiciones se puede acceder a determinadas actividades. Gandini, ¿y en los hechos esto configura de alguna forma la obligatoriedad de la vacuna? No, no, no. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. El carné de salud, ¿es obligatorio? No. Pero para trabajar, si uno tiene carné de salud, uno puede trabajar. ¿Por qué? Y bueno, porque los demás tienen que saber que esa persona tiene la antitetánica, tiene otras equis vacunas, pasó por un examen médico. Y si usted se va a sacar el carné de salud y tiene una carie, le van a decir, vaya al odontólogo, vuelva, le damos un provisorio y después el definitivo. Y si es diabético, le van a decir, vaya al diabetólogo, traiga un plan y entonces después lo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque todos los que vamos a un supermercado, sabemos que todas las personas que están manejando alimentos tienen el carné de salud. ¿Es obligatorio el carné de salud? No. Pero para trabajar lo es. Y eso no discrimina a nadie. Pone resguardos en materia de salud. Yo creo que también va a operar este mecanismo para estimular y motivar a alguna gente que está desinteresada en la vacuna. Hay como 700.000 que podrían haberse anotado y no se han anotado. Y tenemos que generar mecanismos que estimulen por la información, por las campañas informativas, no sé. Pero también con cosas como esta, decir, bueno, vacunarte también te sirve. Ahora, no va a ser el único mecanismo. Como le decía, se están estudiando con otras tecnologías, otros mecanismos que permitan moverse puntualmente. Ya vendrán esos mecanismos, todavía no están en el país, pero se está trabajando. Senador, usted también planteaba, ya lo ha dicho hace tiempo, el tema de la vacunación. Sí, obligatoria para los trabajadores de la salud. En ese sentido, le pregunto, ¿hay preocupación porque falta un número importante de trabajadores de ese rubro por vacunarse? Y además, ¿no se ha pensado en ningún momento en avanzar si hace una vacunación obligatoria en general? No. A ver, no. Lo que sí sabemos es que el personal de la salud se rige por una guía nacional de vacunación para trabajadores. Y establece allí qué vacunas son obligatorias. Por ejemplo, un pediatra tiene que tener obligatoriamente determinadas vacunas si atiende niños menores de tres años. Y es correcto, no puede arriesgar a contagiar un bebé, un pediatra de una enfermedad que puede portar. Entonces, es obligatorio. Desde el 2005, es obligatorio, dice la norma, para ingresar a trabajar en la salud, en la atención directa o indirecta de pacientes, es obligatorio la vacunación contra la hepatitis B. Y ya está. Hoy es obligatorio. Con el tema del COVID, cuando yo lo plantee, todavía no se había empezado a vacunar, el principal argumento era que hoy era una vacuna experimental que estaba en fase 3 de aprobación. Bueno, ahora está en fase 4 todas las vacunas, están aprobadas en fase 4, están probadas y recontra aprobadas en volúmenes enormes de personas circuladas. No tiene ese cuestionamiento. El personal de salud, y esto se lo pongo como ejemplo de los dos temas que hablamos, el personal de salud hoy, si mantiene contacto con un positivo, no tiene que hacer cuarentena. No tiene que hacer cuarentena porque está vacunado y está inmunizado. O sea, ya tiene un pase verde. En los hechos ya funciona. Pero sabemos que hay una parte del personal de salud que no está vacunado, que no se quiso vacunar. Cada vez menos. Hoy leí una encuesta que dice que el 99% de los médicos o está vacunado o está dispuesto a vacunarse. Magnífica noticia. También hay otro personal de salud que no tiene vacunado. Ahora, no sabemos quiénes son porque la vacuna es un dato personal reservado que integra la historia clínica. Ni nosotros ni el director técnico de un prestador lo saben. Y esas personas que pueden tener un contacto y que no hacen cuarentena pueden estar o recibir contagio. Entonces, lo más saludable es que empecemos a conversar la posibilidad de incorporar a esa guía nacional de vacunación para personal de la salud a la vacuna contra el COVID-19. Yo creo que esto hoy ofrece menos resistencias y en algún momento tendrá que integrar esa vacunación obligatoria que los médicos ya tienen con otras vacunas más instaladas y que esta tendrá que incorporarse. En mi opinión, por eso lo ponemos a la discusión. Sin duda, un tema sobre el cual volveremos porque va a generar mucha polémica y va a dar para muchas idas y venidas. No hay tema que no sea polémico. Y todos son polémicos. Pero al final tienen que ir avanzando. Está bien. Gracias. Gracias, Gandini. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que pasen bien. Que tengas un buen día. Gracias.